Bueno, el programa de convivencia estudiantil de la Cámara de Comercio de Bogotá es un programa que intenciona generar en los jóvenes de Bogotá y su región el liderazgo que se necesita para que puedan realizar acciones en pro de la convivencia pacífica en las escuelas. El programa está en este momento, tenemos un programa muy reconocido que es el programa Hermes, que lo que busca es precisamente a toda la comunidad educativa brindar herramientas pedagógicas para el tratamiento del conflicto interpersonal. Para la Cámara de Comercio ha sido un acontecimiento bien importante el poder realizar esta alianza con el MINTIC basado fundamentalmente en un único objetivo, generar en nuestros jóvenes las mejores herramientas para enfrentar no solamente el avance tecnológico que todos sabemos que en este momento puede correr riesgo si no lo hacemos de una manera responsable, sino también para que todas aquellas buenas habilidades sociales que hemos desarrollado con el programa de la Cámara de Comercio Hermes, que va dirigido precisamente para atender la conflictividad y la convivencia pacífica. Estas buenas prácticas también puedan ser difundidas y quién mejor aliado que el MINTIC para todo este tipo de expresiones positivas en aras de la paz. Revolución es una de las buenas experiencias que nosotros identificamos como un espacio que le permite al joven presentar, divulgar y hacer de una manera eficiente toda la divulgación y promoción de sus buenas experiencias en términos de paz. Y nosotros encantados de tener esa posibilidad con nuestros jóvenes, porque lo que vamos a lograr son los mejores resultados en esta unión de esfuerzos.